Kira tomo son shiny happy days, hoonjitsu mo hajimari deeees Ah, maldito youtube, menos honor, como si es que me das Muy buenas a todos chicos y chicas, que tal como estáis, espero que estéis bastante bien Vamos a contar el avance del capítulo número 5 de Neko para Ah, dios maldito youtube, como tengo que hacer con los vídeos, es una tortura, en fin Vamos a contar el avance del capítulo número 5, en el cual, el capítulo 4 ya tuvimos Va a estar trabado y trabado con nuestra pequeña Neko-chan Ya va... Cacao, cacao Cacao Coca, no, coca no Cacao, creo que era cacao, creo que era cacao Era cacao, ¿verdad? No estoy loco, no estoy loco No, en serio, era... Era cacao, en serio, no, no me acuerdo Se me ha ido la mente, creo que sí, eh Chocolate, no, chocolate no, chocolate es la... es como su madre Sin amor, eso... Eh, cacao, es verdad, cacao, cacao, pierre A los más, las imágenes para que se reéis un poquillo Bueno, en fin, que le ponen el nombre, que se llama cacao, le hacen las medidas a todas Sin amor es una pervertida Y lo he puesto en los comentarios, sin amor es una pervertida, esa mujer ya no tiene... No tiene esperanzas para que sobreviva, bueno, en fin La aventura de cacao Eh, ok No hay descripción y nada No hay descripción, pero bueno, ¿qué es esto? No me viene descripción, seréis hijos de... Por favor, quiera mi descripción No me quiere inventar una webs Perdón, no quería meterme ahí Es un disco Tía A ver, Nico, para, aquí está A ver... Uh, las sellos Que no quiero avance, maldita sea, que no quiero avance Perturba T... Madre mía, han sacado la almohada de, madre mía, que... Perturbada es la gente En fin No, no fue un avance, genial Como a mi me gusta La audiencia No, no vas a poner fácil No hay avance, en fin Bueno, quitando eso Vemos que ya Después de tener las medidas Todas ahí en Su revisión de examen Pues nada, vuelta a la rutina Que pongo aquí a Chocolat y a Vanilla Otra vez el trabajo Con su Kojiji Se me olvidan los nombres Era Sin embargo Me acuerdo que estaba pervertido Porque me acuerdo a la de Valpar Lo había dicho varias veces Pero es que sí lo es Era Koko y Kawin Su mirada Koko y Asuki Ok Todos tienen Por cierto No nos ponen nada No No Asuki, no No Usuki No Vale Pues nada Aquí Como siempre Asuki y Koko Se pelean Es que no No es nada nuevo Siempre se pelean Serán como el perro Y el gato Solo que son dos gatos Bueno Aquí vemos Aquí A A Kakao Haciendo una nueva amiga Parece que está en el parque Y está haciendo una nueva amiga Que bonico Que lindas amigas Bueno Sinamon Y nuestra Hoyosama Nuestra Arce Arce No tiene sentido Arce No tiene sentido No sale Fuck ¿Ahora es seguro? No va a estar mintiendo ¿Eh? Y si le pongo No traducción Vanilla Chocolate Vale Maple ¿Maple? ¿En serio? Asuki Maple Coconut Eso Coconut Veáis Si todo ha sido normal Es mejor Vale Maple La coconut Y la Asuki Bueno vale Quitando eso Eh Sinamon Y Maple Están aquí También les toca hoy Trabajar a ellas Esta vez Ya no es a las otras Les toca a ellas Ay Sinamon Te mojas por todo Compañera Literalmente Lo sabéis Se moja Todo Como en el último capítulo Es que en el último capítulo Nos saquería Cocor Eh Nos saquería Eh Cacao Le soba La soba Y la pone en perrona O sea Es que Literalmente ¿Lo veis? Le soba Le soba Le soba Y se Viene encima Ah Sinamon Es una pervertida ¿Lo veis? Todo el mundo lo dice Sinamon Es una maldita Pervertida Luego pues Esto obviamente Asuki Y Coconur Pues Menudas Buenas Imagen Nos han dejado ¿What? Eso no entendí Bueno si lo entendí El cuerpo del amo Ya no puede resistirse Estar lejos de nosotros Eso es verdad Ya lo entendéis Porque claro Es que por aquí Todos sabemos A lo que se refiere Pero eso se verá En el juego Vaya por Dios Dejadme en los comentarios Si queréis que haga Que suba El Héroe De Necopara Por favor Decídmelo Sería muy feliz Un momento Mensaje De discord Que es importante Porque como suena guay Fue pues Si no 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 es una waifu Entonces Volvamos Era un mensaje Normal Luego que veo Que tiene Todas las agujas Pero Como No lo sabes Y Y Chocolate Tuvo un poco De la Al ver Que era una aguja Esquisito Papa Madre mía No No Estaba bastante Mal El juego Estaba bastante Bien El juego Luego Se fueron A playa Es verdad Se fueron A playa Y que la Llevarán De nuevo A A nuestra Querida Hija La llevarán De nuevo Allí Si Si de verdad Me gusta Porque hay un nuevo Ending Hay un nuevo Ending En el Estoy Creo que un nuevo Opening Si no fuera Moria La que sale Ahora Cocoa Cocoa Ya me estoy Rallando De verdad Te lo juro Cocoa Que si Cacao Me cago en la hostia Bueno En fin Vamos a ver Hasta que Minuto Hasta Hasta el 22 Ok Silencio No silencio Nah La vemos Juntos No Si No silencio Porque tiene voz Me voy a acordar De pararlo Así que Disfrutad As unos Que si Puedes 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 T ек Puedes Voy a Puedes Do Re Lo he parado justo. Por cierto, las medidas de CINNAMON son 22. No me acuerdo las medidas, pero que eran 92 lo de arriba, la parte delante. Y lo dijo en el cine más grande, compitiendo con Coco. Con Coco Nude. Así que ya me diréis ustedes qué piensan. En fin. Es que no he entendido lo de esto. Tendremos que separarnos, ¿no? No, no he entendido esa parte. No, no puede ser. CINNAMON pervertida, es que con razón. Todavía no. CINNAMON. Se mojará. Sí, sí. CINNAMON es la pervertida. Ya lo hemos dicho, CINNAMON es la más pervertida de todas. ¿Por qué Chidabon? El es mi... El es mi buchulí. Ya lo he dicho, no lo he contado. El es mi buchulí. Porque el es buchulí sabía controlarse con nuestra brota. Que por cierto, no he leído aún el manga de... No me he puesto uno al día. Que me gustaría ponerme al día, pero es que aún no me he puesto al día. Ni cuadrani. Me quedé el lunes justo. O sea, me falta ver los del lunes. Me falta ver Pet, Yatogame. Y... ¿Cómo se llamaba? Y... Y... Yatogokun. Más, obviamente, el final de Babylone. Más los capítulos de Kabukito Serlo. Más los de Mugen Immortal. Más los de Hiromokun. Que no sé si esta semana... Bueno, Mugen Immortal no voy a subirlo hoy. Ya lo digo. Mugen Immortal no creo que lo voy a subir hoy. Pero... Bueno, hoy para mañana, ya sabéis. Pero lo más seguro para la semana que viene ya lo tenga todo eso. Listo y grabemos. Así que... Pues nada más. Yo aquí lo dejo. ¿Vale? Hasta la próxima. Mugen Immortal no creo que lo voy a subir hoy.